Los sonidos del español. R. Con R se escribe cero. Con R se escribe coro. Con R se escribe cara. Con R se escribe pera. Con R se escribe oro. Con R se escribe aro. Con R se escribe toro. Re. 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 Lo. RU ERE CARA CARETA CARIÑO TORO ARUBA ERE COLORES CEREZAS AMARILLO AMARILLO CALENDARIO CALENDARIO CANGURO BOMBEROS BOMBEROS BANDERA BANDERA CARACOL CARACOL CINTURÓN CINTURÓN ARAÑA ARAÑA CÁMARA CÁMARA GIRASOL GIRASOLES GIRASOLES PERESOSO PERESOSO DIARIO DIARIO DINERO 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 ESCALERA ESCALERA FARO FARO GORILA GORILA ESCRITORIO ESCRITORIO MARIPOSA MARIPOSA DINOSAURIO 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 FRÍO FRÍO FURIOSO 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 CARA CARA CURA 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 ERA ERA LITERA 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 CARÁTULA CARÁTULA ARETES 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 CARETA 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 COLORES COLORES COLORETE 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 MAREO 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 CARICIA CARICIA CARIÑO 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 CURIOSO CURIOSO DIARIO DIARIO FERIA 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 CARO 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 TORO TORO FARO 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 barullo, barullo, ciruela, ciruela, eructo, eructo, oruga, oruga, peruano, peruano, mirada, mirada, moras, moras, parada, parada, pirata, pirata, vara, vara, morena, morena, sirena, sirena, tarea, tarea, torero, torero, vereda, vereda, gorila, gorila, mariposa, mariposa, memoria, memoria, solitario, solitario, tiritar, tiritar, loro, loro, puro, 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 tiro, tiro, mesero, mesero, coro, coro, pirueta, pirueta, tarugo, tarugo, viruela, viruela, virus, virus, viruta, 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 recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal, comenta y comparte, regálame un like o un me gusta, activa la campanita de notificaciones, por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de PayPal, aquí abajo te dejo el enlace, mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com, me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación, yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español, hasta pronto amigos. Gracias por ver el video.